El gremio que representa a la CPS y a CEMI respaldó la solicitud de la alcaldesa de Bogotá de iniciar una vacunación abierta en la capital del país. Es decir, que no existan restricciones y que las personas que quieran vacunarse asistan sin problema para su inoculación. Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha dado respuestas sobre la petición de la mandataria y el gremio. Es una propuesta a estas alturas del plan de vacunación digna de toda consideración por parte de las autoridades nacionales. Puede ser que hayamos llegado a un punto en este plan en que ese es el camino para acelerar la vacunación y para permitir que mucha gente que está desesperada por vacunarse lo pueda hacer mientras logramos convencer a los que sí se pueden vacunar de que lo hagan. De modo que en principio y en abstracto la apoyamos. ¿Qué sugeriríamos para complementarla? Que se haga al menos en las primeras semanas con agendamiento para que, uno, evitemos aglomeraciones en los puestos de vacunación haya más orden, más registro y, segundo, para que podamos gerenciar la compatibilidad entre las personas que acuden a los puestos de vacunación y el número de vacunas disponibles.